Don't know what for Diecinueve jovencitas anhelan ser la sucesora de Geraldine Meisner Carlita Estrella es una de las candidatas a reina de Guayaquil Hola muy buenas noches, mi nombre es Carla Estrella y tengo 22 años Me siento muy orgullosa de poder estar aquí en esta noche presente junto a todos ustedes Bien, ya ganó Ganó, excelente, muy bien, esta es mi niña, esta es mi hija Este humilde e imparcial reportero analizó a cada una de las aspirantes y elegí a mis cuatro favoritas Sonia Luna, brilló en el escenario Muy buenas noches Guayaquil, mi nombre es Sonia Luna, tengo 22 años y estudio el quinto semestre de la carrera de psicología clínica en la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, muchas gracias Meche Pesantes se destacó Muy buenas noches, mi nombre es María Mercedes Cezantes, tengo 19 años y estudio actualmente periodismo en la Universidad de Socialidades Espíritu Santo, muchas gracias y bienvenidos todos Doménica Pérez es una de las más jóvenes Buenas noches, mi nombre es Doménica Pérez, tengo 18 años y actualmente estoy cursando la carrera de Economía en la Universidad Santa María, muchas gracias Y claro, Carlita Estrella también puede ganar, aunque el ser mediática no le garantiza la corona Mira, realmente yo no siento que haber estado en la televisión es una ventaja, porque si bien es cierto, no es lo mismo estar frente a una cámara que frente a un público, las emociones son diferentes Pero realmente soy tan feliz y tan motivada, los planes de Dios son perfectos y Él ya tiene todo escrito Sea lo que sea, sé que es lo mejor para mí, yo estoy disfrutando una de las mejores experiencias de mi vida y cuento con el apoyo de grandes personas Las candidatas ven en la simpática reportera, una buena amiga ¿Qué opinas de que nuestra ex compañerita Carlita Estrella está participando? Bueno, de hecho yo admiro mucho a Carlita, realmente todas vemos hasta ahora y de seguro nos vamos a llevar muy bien Y Carlita es el alma, por así decir, del grupo, es bastante emocionada, entusiasta Es una muy bella chica, es hermosa, tiene harto espíritu, nos alegra bastante Es una de mis compañeras y para que más me sentí a llegar hasta ahora Sí, es una compañera y de verdad es la que nos hace más reír, nos hace divertir Y yo me siento entusiasmada de tenerla como compañera, es de verdad una buena compañía Sobre todo este año, todo el grupo ha sido tan unido que hasta ahorita no se ha sentido la competencia Cintia Naveda es la asesora de nuestra ex compañera Vestuario, maquillaje y pasarela son parte de su preparación Algo que me gustó muchísimo que me decía Cintia Naveda era que Carlita no tienes nada que perder Y puedo decirte que Cintia, aparte de que en el club de la mañana ha sido un gran aporte y crecimiento y todo Llora, llora, llora Quiero que sepas que por Cintia yo entré a Reina de Guayaquil, ella fue la que realmente me motivó y me dijo No tienes nada que perder, arriesgate, no tienes todo Y dije, ¿sabes qué? ¿Por qué no? Y aquí estoy Mauricio Altamirano, el club de la mañana